Hola, ¿qué tal? Te invito a bailar Pégate a mí, te quiero sentir Hola, ¿qué tal? Te invito a bailar Pégate a mí, te quiero sentir Hola, ¿qué tal, bebé? Soy yo, sip, sip Tú me conoces, es que te rata después de las doce Te hace par de poses y te vuelve a dictar roces, ma Y a mí me gusta cuando tú y yo nos matamos Y a ti te gusta que te jale por el pelo, ma Y a ti te gusta que te lleve de la mano Háblame claro, tú sabes que yo estoy galo, ma Contéstame el teléfono, no me piches Que no fuimos por la ruta de los moteles Del arco iré al bambú, todo cool Prendemos par de sacos y rompemos todas las rules Hola, ¿qué tal, bebé? Soy yo, sip, sip Tú me conoces, es que te rata después de las doce Te hace par de poses y te vuelve a dictar roces, ma Hola, ¿qué tal? Te invito a bailar Pregate a mí, te quiero sentir Hola, ¿qué tal? Te invito a bailar Pregate a mí, te quiero sentir Y hace rato estoy mirando como que me pelea el diente Y el mime de mi mente no me miente Por eso para allá voy y me le pegué Si no dijo nada, fue porque gané Dime, dime, dime que tú bebes Pa' yo comprarlo, pa' romperle hielo Y el tiempo aprovecharlo Imagina lo que es tu cumpleaños y celebrarlo O esos labios quiero yo probarlo Solo déjate de guille Yo sé que quieres que el doble te pille Buscando que el tornillo te acordille El gallo que te pille, el perreo hasta romperte la rodilla Pues tú no viniste pa' la disco A sentarte en una silla El yélico Hola, ¿qué tal? Vamos a balletear En la discoteca Me gusta tu manera de perrear Me gusta tu manera de bailar Cuando te pega, como me acelera Tu cuerpo me mata, tus labios me envenenan Con ese doble ven, tú me mareas Mami, da una libra de cadera, no hay cadera Boom 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 mami no me va a matar No me va a matar, no me va a matar Boom 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 mami no me va a matar No me va a matar, no me va a matar Hola, ¿qué tal? Te invito a bailar Pégate a mí, te quiero sentir Hola, ¿qué tal? Te invito a bailar Pégate a mí, te quiero sentir La sombra, la fama records, ok Jelly Cow, doble El virus se propaga Antrax Estas son las nuevas caras Con la otra cara De la moneda Argenis, The Drug War Full Family, El Yélico Y El Double Double Seguimos trabajando full Con la Orquesta Sinfónica de la Calma Bayamón y Caguas Estamos muy duros ¡Vamos! 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 ¡Vamos!